Esto es en el pasado, a ver. Marco está dando vuelta una manija y parece que eso es el tiempo. Esto es en el pasado, en el pasado. Marco, habla más fuerte y mirando la cámara. Escuchame, está yendo para el... No es en el pasado, esto es en el pasado. Marco sigue dando vuelta la manija, como si fuese pasando por el tiempo y ahora... Esto es ahora. Pero esto es... ¿Qué ciudad, Marco? Acá en San Paul. ¿Era así antes, mi niña? ¿San Paul?